El día de hoy, atendiendo una convocatoria a nivel nacional de paro, se realiza una manifestación pública en tres puntos del Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. El balance es muy positivo. La Policía Nacional realizó los diferentes acompañamientos a través de un servicio estandarizado, organizado, con la ayuda tecnológica de las cámaras de seguridad y también un respaldo a través del PMU, integrado por la Alcaldía Distrital, los Centres de Control y la Defensoría del Pueblo. Un balance muy positivo, un comportamiento excelente por parte de la comunidad. No se presentó ningún tipo de acción violenta. La actividad terminó hacia la una de la tarde en el sector conocido como Az de Copas, sin presentarse ningún tipo de alteración a la convivencia y seguridad ciudadana en Barranca Bermeja.